Con la participación de diferentes dependencias de gobierno, en Michoacán dio inicio a la campaña mensual de promoción para prevenir el cáncer de mama en la población. En el 2013 se diagnosticaron 468 casos y fallecieron 163 mujeres. Durante este año, en la Secretaría de Salud, hemos incrementado las detecciones de cáncer de mama a casi el doble. Durante este año, hemos realizado alrededor de 30.000 exploraciones clínicas y 14.500 mastografías, con lo cual se han diagnosticado 141 casos nuevos y las defunciones a través de estas acciones de promoción y prevención han disminuido al 50% en comparación con el año anterior. En su participación, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán, Katherine Ettinger, destacó el compromiso que las mujeres deben de asumir por cuenta propia para prevenir el cáncer de mama. Estas acciones conjuntas van a beneficiar a muchas mujeres michoacanas, pero para resolver el problema se requiere de la sociedad, de nosotras mismas. No basta con tener acceso a mastografías, tenemos que comprometernos con nuestra salud, con una actitud de autocuidado y de compromiso, desde cuidar la alimentación hasta hacer ejercicio. Tenemos que asumir la responsabilidad de la autoexaminación y de acudir a revisiones periódicas. Tenemos que acercarnos a las instituciones de salud para realizar los chequeos pertinentes. Como ustedes saben, como ya nos dijeron, la detección oportuna es clave. Finalmente, el secretario de gobierno de la entidad, Jaime Darío Oseguera, dijo que el desafío para el Ejecutivo Estatal es hacer llegar la información y la difusión de la prevención a todas las mujeres en la entidad. Un emblema colorido de un día como hoy, que es un día importante, el día mundial para prevenir o para promover la prevención del cáncer de mama en las mujeres. Yo le pido a toda la estructura del gobierno y saludo de veras a todos los que están aquí, está la secretaria de la mujer, muchísimas gracias, está la secretaria de política social, veo al secretario de educación, obviamente la secretaria de salud, que no tengamos ninguna duda en la actitud y la disposición que tiene el gobernador del estado. Miren, en épocas de circunstancias difíciles, económicamente hablando, sabemos cuáles son las cosas que tal vez no podemos hacer, tal vez no podemos avanzar en algunos de los programas de obra, tal vez no podemos complementar algunas de las acciones en materia de infraestructura, desafortunadamente tal vez no podamos conseguir algunas de las metas que se puedan haber programado desde hace tiempo, pero sí sabemos lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos hacer es tener una política pública muy clara y muy decidida para proteger y respetar a nuestras mujeres. Con la participación de diferentes dependencias, inician las actividades para la prevención del cáncer de mama en el mes de octubre. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.